Voy a poner a grabar, y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Bueno, ya estuve corrigiendo todas las entrevistas que me mandaron. La mayoría aprobó bien, tengo algunos que no, pero bueno, no se preocupen. La materia está anual, vamos a tener otro parcial el semestre que viene. Después va a haber un final y recuperatorios. No se preocupen los que no aprobaron, porque bueno, obviamente hay siempre chances de revertir esta situación. Lo que sí les pido es que me manden los trabajos que me deben, rápido, porque yo mañana tengo que cerrar las notas. Así que mándenmelo, porque yo si falta poquito para aprobar, veo los trabajos que me mandaron, que pedí antes. Y si están bien, eso puede ayudar a si falta poquito para aprobar, se apruebe. Así que no se duerman con eso. Pero en líneas generales estuvieron bien las entrevistas. En líneas generales estuvieron bien. En algunos casos las devolví para que me las hagan de vuelta, porque o les faltaba el título, y era una pena no aprobarlos por eso. Entonces dije, poner el título y devolvérmelo. En otros casos, utilizaron el formato pregunta y respuesta, que yo les pedí que no hagamos ese formato, porque quería que elaboren un poco el texto. Así que también les pedí que me lo vuelvan a hacer en esos casos. Y me lo hicieron otra vez, y los corregí bien. Y en algunos casos, recuerdo algunos que aprobé, recuerden que una entrevista generalmente, ya esto también lo habíamos hablado en clase, lo que predomina es el textual, digamos. El discurso referido directo. Uno está entrevistando a alguien y el protagonista es ese alguien. Entonces nosotros tenemos que, a la hora de armar la elaboración del texto, y poner las respuestas que el entrevistado nos da, tenemos que hacer predominar los textuales, lo que dice el protagonista. Y también mecharlo con algo de híbrido, en el caso que ustedes consideren que puede ir algún híbrido. Y lo que pueden hacer es utilizar el indirecto también. Que en muchos casos lo hicieron muy bien. Así que, bueno, en líneas generales estuvieron bien. Un poco, en algunos casos, flojo el tema de los tildes, de las reglas de acentuación. Yo les propongo que se tomen un tiempo para repasar eso. En este primer trabajo, bajé nota por eso, obviamente. Pero bueno, traté de no ser tan drástico. Pero muchos de ustedes, por ejemplo, escriben fútbol sin acento. Pónganse en la cabeza que la palabra fútbol va con acento en la U. Vamos a escribirla muchísimas veces. Y tienen que saber que va con acento. Fútbol, básquet, volei. Así que repasen la regla de acentuación. Repasen la parte de... Estoy así recordando lo que fui corrigiendo. Repasen las preguntas indirectas. Nos respondió cómo estaba llevando este momento. Ese cómo va con acento. Es una pregunta indirecta. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en la regla de acentuación. Nos comentó de qué manera se prepara... No, en ese caso no. Digo, cómo se prepara y qué piensa hacer ese... O con acento. Son preguntas indirectas las que nos estamos haciendo. Recuerden eso, ¿sí? Para repasarlo. Porque me acuerdo de lo que corregí. Ese fue un error muy común. Bueno, yo le fui marcando igual a todos ustedes en los textos. Las comas que faltaban. Recuerden siempre mencionar al protagonista en el primer párrafo. Más allá de que lo hayan hecho en el título o en la bajada. Lo tienen que mencionar. Siempre la primera vez que mencionan a alguien. Mencionen no con nombre y apellido. Después más abajo, si quieren poner solamente el apellido, está bien. Pero recuerden siempre, la primera vez que nombran al protagonista nombre y apellido. Es importante decir quién es en el primer párrafo y qué hace. Porque no todo el mundo sabe. Y más que ustedes, en algunos casos, hicieron entrevistas de personajes que no son conocidos. Algún comerciante del barrio. O alguna persona ligada al deporte, pero no famosa. Entonces, en esos casos, recuerden que el lector no sabe quién es el entrevistado. Entonces, ustedes tienen que presentarlo. Con nombre, apellido, qué hace, dónde lo hace. De qué manera. Quizá eso un poco resumido. O lo más importante en el primer párrafo. Y después, a medida que vamos elaborando el texto de los textuales. Podemos ir agregando algo de información. En qué clubes jugó. Dónde las clases. Pero, por ejemplo, en algún caso me hicieron de un comerciante. Entonces, ponían, es un comerciante de la zona. Es un comerciante que la pasó mal en la pandemia. Un poco más de datos ahí. Para que llame la atención de entrada a la entrevista. Es un comerciante de tal zona. Se dedica a tal rubro. Durante la pandemia tuvo que cerrar las parceras. Digamos, un poco de elaboración en ese primer párrafo para que el lector siga. Porque si el lector no se engancha con el título, la bajada. Y esas primeras líneas que uno escribe. Después es muy difícil que siga leyendo. Se va a la página siguiente y lee otra cosa. ¿Se entiende? Siempre pónganse del lado del lector o del oyente. En el caso que sea algo oral. Y siempre traten de hacer cosas que llamen la atención del que está del otro lado. Para que se siga enganchado. Engánchenlo de alguna manera. Pero en líneas generales está bien. Los quiero escuchar a ustedes. Si se sintieron cómodos. Si alguno tiene alguna consulta para hacerme respecto de lo que estoy corrigiendo. Yo mientras voy a leer que tengo acá algunos chats. A ver qué me dicen. Buen día, profe. Buen día, Jonathan. Buen día. Aguante, escalón. Y ponme Ricardo. Bien, Ricardo. ¿Se subió a la escaloneta o ya estaba subido de antes? ¿Sí? ¿Te subiste ahora o estabas de antes? Antes, antes. Desde el 2018, profe. Muy bien. Perfecto. Me parece bárbaro. Veo la foto de Messi hablando con la familia y parece un nene. De verdad. Parece un nene. Preguntando por Silo. ¿Dónde está Silo? ¿Dónde está Silo? Sí, sí. Es verdad. Profe, los que tenemos seis. Nos afecta la nota de nuestro cuatrimestre. Algo para aclarar, que algunos no tienen claro. Se aprueba con cuatro el parcial. Esto fue un parcial. Se aprueba con cuatro. Los que sacaron cuatro o más, ahí está aprobado. ¿Sí? Profe. Sí. Yo le quería preguntar si a mí me hizo la corrección porque a mí no me llegó nada. A ver, Diego. Yo sí. Todos los que recibí los corregí hasta ahora. Ya te digo. Dame un instante. Bueno. No, yo no te tengo anotado como que te la corregí. Puede ser que no me haya llegado. No, yo creo que se lo envié, Profe. A ver, ahora me fijo. Bueno, mandámelo de vuelta ahora y yo ya te confirmo si lo recibo y después te lo corrijo a la tarde. A la noche. Pero corrijo porque hoy tengo partido a la tarde. Sí, sin problema. Ahora se lo envío. Entiendo que se va a jugar porque no llueve mucho. Tengo partido acá en Rietra por la B Nacional. Perfecto. Ahora se lo envío. Envíamelo, yo te confirmo que lo recibí y a la noche te lo corrí. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sin problema. Muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Milagros. Bueno, me preguntaba lo de la nota 6. Sí, Milagros. Si sacaste un 6, estás aprobada porque se aprueba con 4. Pero sí, a ver, Milagros. Ya te digo. Sí, tenés un 6, listo. Ese parcial está aprobado. Se aprueba con 4. Recuerden, los parciales se aprueban con 4. En el segundo cuatrimestre vamos a tener otro parcial más. Lo mismo, se aprueba con 4. Y después vamos a tener un final que también se aprueba con 4. ¿Sí? Así es el año. Dale, dale, profe. Dale, buenísimo. Bueno, dudas, otras consultas respecto de los que fui corrigiendo. Así estaría bueno que si quieren preguntar, así vamos sacando las dudas entre todos. Y los que están acá que no me mandaron la entrevista, por favor, mándenmela. No se duerman porque yo tengo que cerrar la nota. Mañana tengo que entregar la nota a la noche. Así que mañana el que no me entregó nada, está al horno. No tengo notas para poner. Así que, sí, decime Alex. ¿Puede ser que me haya bajado a punto porque además la nota no haya sido llamativa? No, no. No. A ver. Me voy a fijar, ¿eh? Porque ciertamente es lo que veo igual porque, o sea, no llamaba la atención, pero bueno, también tuve muchos errores. Claro, puede ser por eso. A ver, ya te digo, ¿eh? Damos un instante que busco. A ver. Alex, a ver, aquí tengo. ¿Qué tengo? No, el título, que te lo marqué como que no decía nada. Siempre en el título hay que buscar cosas fuertes. Yo siempre les digo, busquen un textual. En el título hay que buscar un textual fuerte. Que diga algo. Que el lector diga, uy, ¿por qué dijo esto? Voy a leer la nota. Vos pusiste en el título, me dicen musa. Y eso, la verdad, no llama la atención. Igual no te desaprobé por eso, ¿no? Pero sí, un título fuerte. Y recuerden que los textuales de los títulos van con comillas también. La mayoría lo puso, pero en algunos casos no. Los textuales del título van con comillas. Porque cuando ustedes ponen comillas y una frase adentro, significa que eso lo dijo alguien. Si ustedes ponen el título, un textual sin comillas, es como que no se sabe bien si alguien lo dijo o qué es esa frase. Entonces recuerden que los títulos van siempre con comillas. Esperá que me quiero fijar algo más. Sí. Sí, más que nada, mucho error de acentos. Igual estás aprobado, Alex, vos. Sacaste un 5. Sí, sí, profe, pero me quedó una duda. No, sí, y la nota baja mucho. Ya les digo, cuando hay muchos errores, la mayoría tuvo, algunos estuvieron muy bien, pero la mayoría tuvo alguna cosita con los acentos. Y lo que yo les decía del verbo en pasado, si estamos haciendo una entrevista y estamos colocando que fulano de tal nos dijo que siempre nos dijo, reconoció, nos habló, siempre en pasado, digamos. Nosotros cuando estamos escribiendo la entrevista, la entrevista ya pasó. Entonces eviten poner los verbos en presente, porque salvo que estén hablando algo que la persona está haciendo, digamos, que quieren referirse a algo que el entrevistado sigue haciendo. Entonces, en este momento sigue jugando al fútbol en River. Eso sí, porque eso lo sigue haciendo, más allá de que nosotros estemos escribiendo la entrevista después de hacerla. Pero todo lo que es, fue a la cocina a ver si el horno estaba prendido, en alguno caso me pusieron, estaba cocinando, bueno, todos esos verbos son en pasado. Fue a la cocina, se fijó cómo estaba el horno, que no se le quemara, mientras estábamos haciendo la entrevista, digamos, todas las cosas que ya pasaron. En líneas generales, ya les digo, repasen lo que son la utilización de puntos y comas. Muchas veces podemos poner un punto y seguido en vez de una coma, entonces eso ayuda a ordenar un poco lo que queremos poner. Nos ayuda a ordenar un poco el texto. Siempre les digo lo mismo, traten de leer nuevamente lo que van escribiendo y pónganse del lado del lector. ¿Se entiende lo que yo estoy leyendo? ¿Se entiende bien la frase, lo que quiero decir? No, no se entiende. Bueno, voy a ordenarla mejor. Ordenarla mejor significa, quizá cambiarle un punto, una coma, por un punto y seguido, y lo ordeno de esa manera. Quizás ordenarlo es cambiar alguna palabra y ponerla de otra forma a la frase, para que quede más clara. ¿Se entiende? Siempre tienen que tratar de buscarle la vuelta para que quede claro lo que ustedes quieren escribir. Eso, básicamente. Pero en líneas generales estuvieron muy bien. Hubo trabajos muy buenos. Hubo trabajos muy buenos, la verdad. Hubo trabajos muy buenos. A ver, tengo... Ricardo me dice, los que desaprobamos, profe, los que sacamos por debajo de cuatro. Bueno, si me pasaste los dos trabajos, voy a ver si con eso te da como para subir un puntito la nota y que quedes en cuatro. Si están bien los trabajos que me pasaste anteriormente. Y obviamente sí. Algunos casos no me lo pasaron, pásenmelo. A ver. Yo te lo pasé, profe. Yo veo que vos tenés todos los trabajos entregados. Bueno, voy a ver cómo fueron esos trabajos. Y si no, no se preocupen. Ya les digo, digamos, tenemos otro parcial el cuatrimestre que viene y después un final. No está el año perdido por haber desaprobado ahora. Quédense tranquilos. Va a haber chances de poder aprobar la materia. Va a haber muchas chances de aprobar la materia a los que les fue mal. No se preocupen. No se bajen. No bajen los brazos por esto. Lo que quiero que hagan es que, bueno, fíjense los errores más fuertes que tuvieron, que en líneas generales quizás son de acentos y de comas y de cosas mal utilizadas. Repasen todo ese tema, porque evidentemente están flojos en eso. Repásenlo para que no les vuelva a pasar el cuatrimestre que viene. Pero no se preocupen, porque hay muchas chances de aprobar. No se preocupen. No se preocupen. Hay muchas chances. Así que, bueno, a ver. El profe mío me llegó. Jonathan, sí, te lo corregí. Te lo corregí. En realidad no te lo corregí. Te lo mandé para que me lo hagas de vuelta. No me acuerdo por qué tema, pero te lo mandé para que lo hagas de vuelta. Ya te digo. Sí, tenés que hacer un texto más elaborado, te puse. Contar quién es el entrevistado. Vos confundís, ponés el entrevistado como que sos vos. Perdón, ponés el entrevistado como que sos vos. Y vos sos el entrevistador, no el entrevistado. Pero fijate de darle una elaboración al texto. Por eso te lo mandé de vuelta para que lo hagas otra vez. Así que fijate y volvélo a hacer. Acuérdense de tratar de pasarlo cuanto antes. Yo mañana a la noche cierro las notas y no hay vuelta atrás. Así que todos los que les di que me lo hagan nuevamente o los que no lo hicieron, por favor, tienen hoy para pasarlo. Yo mañana a la noche entrego las notas ya. ¿Alguna duda, Martín? ¿Qué me querías decir? No, que ahí le envié el trabajo también y que le mandó que lo debía. Sí, creo que lo recibí. Lo mandé recién, me parece. Vi que tenía. Sí, Martín, acá está el trabajo también. Estilo directo. Sí, ese lo recibí. Y vos, Diego, cuando me mandes la entrevista, avísame que me fijo si la tengo. Así te quedás tranquilo. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Alguna duda más? Respecto de lo que hicimos. ¿Alguno que haya corregido algo que quedó con duda? ¿Quiere que lo veamos entre todos? Sáquense las dudas ahora. Si las sacamos entre todos, queda mejor claro para todos. Otra, me voy acordando mientras estamos hablando. Traten de evitar el ponerse ustedes como protagonistas. Hice una gran entrevista. Eso no, evitémoslo, esas palabras. Me sentí recómodo. La verdad que al oyente, si estábamos haciendo oral, o en el caso del lector, en el caso nuestro, cuando escribimos, al lector no le interesan los sentimientos nuestros a la hora de hacer una entrevista. La verdad, no les interesa. Entonces, evitemos esas frases que nos meten a nosotros. Salvo que sea algo muy particular. Voy a un extremo. Estamos entrevistando a alguien que tiene una historia muy triste. Demasiado triste. Que es desgarradora. Y alguno quiere poner, en ese caso, muy particular, todo esto que les estoy diciendo y que en algunos casos lo corregí, no bajé puntos por eso. Se los marqué en los textos porque quiero que estén al tanto de que tenemos que evitar ese tipo de frases. Pero digo, si es una historia muy desgarradora la del entrevistado, y la verdad que emociona hasta las lágrimas, uno puede poner, en ese caso, aclarar que la entrevista fue dura, porque, bueno, con la historia de vida que tiene, y tan desgarradora, uno se sintió mal, se emocionó hasta las lágrimas. Bueno, en un caso muy particular, sí. Ahora, si hacemos una entrevista con un jugador de fútbol, o con cualquier deportista, o con un comerciante, lo que sea, finalizar diciendo, me sentí muy cómodo con la entrevista, quiero agradecer. No, eso evítenlo porque la realidad es que el protagonista es el entrevistado, no nosotros. No abusen de él, nos dijo, directamente hablamos con fulano de tal, nos comentó que, eviten el nos, directamente, hablamos con fulano de tal, contó que está pasando un mal momento por la crisis económica y la pandemia y la cuarentena, directamente contó, narró, dijo, no, nos, evitemos el nos, evitemos, evitemos esa primera persona, porque no está mal ponerla de vez en cuando en alguna situación particular, pero en líneas generales evitémosla, si la podemos evitar, evitémosla. El protagonista es el entrevistado, no nosotros, recordemos siempre eso. No está mal, como digo, particularmente en algún momento ponerlo, pero no abusemos de, nos contó y nos dijo, y mientras nosotros estábamos esperando, sentados en una mesa, vino y contó que, no, tratemos de sacarnos nosotros. Repito, si quieren en algún momento en la entrevista hacer mención a algo que les pasó particularmente importante, lo pueden hacer. Ahora, no abusemos de eso, no abusemos. Bien, los escucho. ¿Algo más? ¿Alguna duda? A ver, Diego, ahí se metió Jaime de vuelta. A ver si me mandó, ahí está, ahí lo tengo. Entrevista. Muy bien. ¿Diego, estás? Diego, ahí recibí, eh, recibí tu entrevista. Sí, sí, salí para eso, porque como tenía varios archivos acá. Está bien, ahí la recibí, ahí la recibí, así que después te la corrijo, seguramente hoy a la tarde-noche. Sí, sí, no hay problema. Y te lo mando. Gracias. Nos va a pasar las notas a nosotros también mañana. Yo tendría que poner el hijo del entrevistado o el nombre. No, son dos cosas distintas, Jonathan. La pregunta de Jonathan es, yo tendría que poner ¿dijo el entrevistado o el nombre? El nombre del entrevistado lo tenés que poner, obviamente. Sobre todo en el primer párrafo, que es donde vos tenés que presentar al entrevistado. ¿Quién es? ¿Nombre y apellido? ¿Qué es lo que hace? Y quizá el porqué de la entrevista. ¿Qué tiene para contarte? Fulano de tal, es comerciante de la zona oeste, la está pasando mal con la pandemia, crisis económica, tuvo que cerrar la persiana, tiene ganas de irse del país, no sé, estoy diciendo ejemplo, ¿no? presentar quién es con nombre y apellido y por qué lo elegiste para entrevistarlo, qué es lo interesante que tiene para contarte. Eso en un primer párrafo, después sí, elaborar un texto con los textuales que te va diciendo, ¿sí? Con un título y una bajada, recuerden eso, es importante. Ustedes recuerden a partir de ahora, entiendo que el profe de gráfica se los está diciendo también, no entreguen nada sin un título y sin una bajada, porque ustedes, cada trabajo de esto que nosotros les mandamos, tómenlo como que es algo que, es más, algunos ponen nota, no sé si capaz que el profe de gráfica se los hace, algunos ponen las notas publicable o no publicable, ¿se puede publicar o no se puede publicar? ¿Se entiende? No sé si el profe de gráfica les pone las notas así, publicable y no publicable o no. A mí me puso la nota numérica y me puso si era publicable o no. Claro, por eso les digo. A mí también me puso la nota numérica, publicable. Claro, entonces por eso les digo, digamos, si ustedes presentan un trabajo en un medio gráfico y presentan una entrevista sin título y sin una bajada, y probablemente le digan, ¿qué hacemos con el título de la bajada? Salvo que la mayoría de los medios importantes pasa, por ejemplo, el diario Olé, entiendo que a los cronistas les pide las crónicas, el cuerpo de la crónica, todo lo que escribieron, y los títulos y la bajada los ponen otras personas, sobre todo el título de, bueno, ni hablar de la tapa, la tapa se juntan tres o cuatro cráneos a deliberar cuál va a ser la tapa del día siguiente, qué título va a haber en tapa, porque obviamente el título de la tapa es todo para un medio gráfico como Olé, o como Clarín, o como La Nación, o como Crónica, o sea, los títulos de etapa se evalúan y se discuten entre varios, entre tres o cuatro personas de las más importantes del diario. El resto de las notas que hay adentro del diario, generalmente el título y la bajada no las pone el periodista que hace la entrevista o que hace la crónica, sino que la ponen otras personas, que se dedican más a buscar títulos que vendan, pero en los medios más chicos, sí, ustedes tienen que presentar las notas con título y con bajada, si no, no se puede publicar eso. Es fundamental el título y la bajada. Siempre métanse en la cabeza eso. Y bueno, obviamente los errores, ¿no? Los errores de ortografía, inadmisible, digamos. Puede escaparse uno o dos, pero no escribir fútbol en toda la crónica, en toda la entrevista, la palabra fútbol la escribieron quizá 15 o 20 veces sin acento, la U. No se puede admitir eso. Porque una vez te puede pasar dos, que en la escritura rápida no lo revisaste después, pasó una o dos veces. Ahora, 20 veces escribirla sin acento, evidentemente, eso traten de evitarlo. Empiecen ya a prestar atención, a enfocarse en lo que escriben. Y revisen, revisen, si es posible, cinco o seis veces lo que escribieron. Alguna cosita se le va a pasar, eso está claro. Ahora, en líneas generales, no puede haber muchos errores. Y si tienen duda, lo buscan. Ustedes tienen la posibilidad, al alcance de la mano, literal, en el celular, cómo se escribe tal palabra. Búsquenla. No se queden con la... Si tienen duda, lo buscan. Uy, esta palabra me parece que está bien escrita, pero tengo una duda. Celular. Se escribe cómo, se escribe real, acá en mi español, la ponen en la palabra, pum, y ahí le sale si está bien escrita o no. Tienen la posibilidad de hacerlo. Tienen la posibilidad de hacerlo. Antes, en mi época, tenía que andar con un diccionario. Un diccionario, ir hasta la letra que me correspondía y buscarla. Ustedes hoy lo tienen más fácil, lo escriben en el celular y sale enseguida. Así que, mi consejo es, revisen todo. Cinco o seis veces. Cinco o seis veces. Revisen, revisen, revisen. Y esa es la manera que van a tener para detectar errores y tratar de corregirlos. Y evitar este tipo de situaciones. Recuerden que las oportunidades pasan y a veces uno no las espera. Y hay que estar preparado para ese momento que llegue la oportunidad. Usted puede estar en algún momento mirando un partido en cualquier cancha, en cualquiera, y de repente viene alguien y le dice, che, el que me tenía que escribir la crónica de este partido se agarró COVID. No puede venir. ¿No me la hacés vos? Sí, claro. Y ahí tienen que hacer la mejor crónica del mundo. ¿Por qué? Porque se tienen que mostrar. Es la forma de mostrarse. Ahí no pueden fallar. Cuando la oportunidad pasa, ustedes no pueden fallar. O pueden fallar lo menos posible. Pero no pueden fallar. Cuando está la oportunidad la tienen que aprovechar. No hay muchas oportunidades en esta profesión. Cuando están, hay que aprovecharlas. Entonces tienen que estar preparados para cuando ese momento pase. No sería ni el primero ni el único que les pasó esto de que, che, me faltó este porque no pudo venir. Dame un empazo periodista deportivo. Sí, me escribí lo que pasó en este partido. Y ahí tienen que estar con todos sus sentidos alertas para aprovechar esa oportunidad que se les va a presentar en algún momento. Y ahí no pueden fallar. Bueno, esta es la última clase. Yo el lunes que viene ya están de vacaciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, cualquier duda me escriben al mail. Y ya les digo, antes que se corte nuevamente, los que me deben trabajo pásenmelo hoy. Así los corrijo entre hoy y mañana y cierro las notas. No se duerman. No se duerman. Y bueno, si alguno tiene alguna duda más, me la dice ya antes que se corte y si no, nada. Nos vemos después de las vacaciones y la seguimos. Tenemos mucho por recorrer todavía en el segundo cuatrimestre, mucho por aprender. Vayan leyéndolo de narración y descripción que les pasé la semana pasada. Es el tema que se nos viene, el primer tema que se nos viene después de las vacaciones. Y vamos a seguir, vamos a seguir escribiendo, corrigiendo y aprendiendo, que es lo más importante que tienen para hacer durante este año. Se van a seguir equivocando y eso es normal, están acá para aprender. Así que eso, no se preocupen, no se frustren los que no aprobaron, van a tener muchas oportunidades de revertirlo. Pero bueno, hay que ponerse las pilas y quédense tranquilos que les va a ir bien. Que les va a ir bien porque hay un buen nivel. Yo lo que pude corregir en las entrevistas, algunas están muy buenas, muy, muy buenas. Así que bueno, van bien, van bien. Hay que corregir en algunos casos algunas cositas. Pero bueno, estamos en primer año, estamos aprendiendo. El salir del secundario al facultado, al terciario, es fuerte, no es fácil. A mí me pasó también, yo estuve en el lugar de ustedes. Cuando yo salí del secundario, la verdad, no sabía si Vaca se escribía con Belargo o B. Corta. Es una realidad, es una realidad. En serio les digo, no sé, veo que alguno se ríe, pero es verdad, es así, tal cual. Y todo lo que fui aprendiendo lo aprendí en la facultad primero y después uno se va perfeccionando a medida que va leyendo, que va prestando atención a las reglas ortográficas, eso te ayuda muchísimo saber, sobre todo con los acentos, y después va natural, después sale natural, ya uno, a medida que va escribiendo, a medida que va leyendo, ya naturalmente sabe si una palabra va con acento o sin acento, o si va con B larga o si va con B corta. Y si hay dudas, se busca, directamente. Uy, esta palabra, vamos a buscarla. Y si hay dudas y no saben cómo se escribe y no tienen la posibilidad de buscarla, busquen otra palabra, un sinónimo, un sinónimo que no le deje dudas y lo cambian, de manera, cambian la frase, cambian la palabra, cambian por un sinónimo, por otra frase, que ustedes estén seguros que está bien escrita. Siempre hay alternativas, siempre. Es cuestión de que la sepan buscar, ¿sí? Así que bueno, chicos, mándenme los que me den los trabajos, les deseo lindas vacaciones, recarguen pilas, y nos reencontramos cuando las vacaciones terminen, ¿sí? En 15 días. ¿Les parece? En 13 más. ¿Sí? Dale, profe. Bueno, ya seguramente con el campeonato empezado vamos a hacer muchos trabajos sobre esos temas. Así que, bueno, buenas vacaciones y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Y hablamos. Dale, profe, buenas vacaciones. Buenas, buenas vacaciones. Gracias, chicos, no descansen. Gracias, chau, chau. Chau.